para la ensalada del día de hoy vamos a necesitar papas ancochadas estas papas las ancoche y luego las corte en cuadraditos tengo aproximadamente dos kilos o un kilo y medio que vendrían a ser cuatro libras luego vamos a estar utilizando estas albergitas no sé si le dicen albergitas en otro país están ancochadas tengo una taza luego una taza de choclos sé que le dicen elotes luego tenemos una taza de zanahoria cocida y cortada en cuadraditos y una taza de beterraga y yo sé que le dicen también remolacha así que una taza de esto luego vamos a estar necesitando perdón sal y pimienta al gusto para sazonar y yo voy a estar utilizando esta mayonesa que es peruana me gusta porque tiene un toque de limón pero usted puede hacer su propia mayonesa o usar la mayonesa que sea de su preferencia esta ensalada rusa que yo les voy a mostrar el día de hoy es la versión como yo la hago pero hay muchísimas versiones estuve leyendo en el internet se come en muchos países así que usted puede variar si no le gusta la remolacha o beterraga he visto que algunos también le echan huevo duro si les gusta el sour cream también le pueden poner sour cream con mayonesa ya dependerá del gusto de cada uno así que voy a comenzar con la preparación ahora lo que vamos a hacer es nada más mezclar tengo las papas y voy a comenzar poniéndole todas las verduras alrededor pues en las alberjas los choclos o elotes luego voy a pasar con la zanahoria y la beterraga la voy a dejar al final porque se despinta o tiene mucho color luego vamos a poner un poco de sal alrededor y un poco de la pimienta ya vamos a comenzar a mezclar esto muy bien con cuidado porque no queremos que nuestras papitas se desarmen como saben que son muy delicadas así que con cuidado va mezclando todos sus ingredientes a continuación voy a comenzar a echar la mayonesa es aproximadamente media taza usted puede hacer el cálculo también de acuerdo a su gusto así que voy a comenzar a echarle la mayonesa alrededor como les dije aproximadamente media taza y luego nuevamente comenzamos a mezclar esto súper súper bien hasta que todo se impregne de mayonesa que esto puede tomar unos minutos tenga paciencia y si ve que le falta más mayonesa pues le puede agregar más mayonesa pero yo le voy a echar un poquito más de mayonesa a mi ensalada y voy a seguir mezclando incorporando todo muy bien y finalmente le voy a agregar la beterraga ya está y lo voy a mover y al final voy a probar si está bien de sal y pimienta y esto ya está listo y lo voy a servir esta ensalada la puede usted usar con diferentes tipos de carne saben muy bien bien con arroz sabe súper súper bien así que voy a continuar mezclando aquí está mi ensalada ya lista me encanta que es súper colorida se ve súper apetecible porque es muy vistosa y también quería comentar que si por alguna razón no les gusta la mayonesa o el sour cream nada más le puede poner la sal y pimienta y jugo de limón y también sabe muy bien una ensalada súper rica y súper saludable espero que este vídeo haya sido de su total agrado y si fue así les voy a agradecer muchísimo que me regalen sus deditos arriba que comenten que compartan y espero muy pronto verlos en mi siguiente vídeo muchas gracias a todos por su apoyo y conmigo será hasta la próxima bye